Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Ahora sí, por segunda vez vamos a grabar lo que es la ruta del... Cristobal Gamer. Del, ¿cómo se llama? De la... Entonces. De la cuenta secundaria sobre el teatro fantasía. La última vez no nos salió bien y, pues bueno, hice un pequeño enojo, lo que ustedes quieran, pero no pasa nada. Vale, esta vez ya me puse a meditarlo con la almohada. Y si no sale completo, porque realmente fue la última sala que nos falló, pues bueno, ya nada más sería cuestión de que ustedes con constelaciones... Pues consigan la última estrellita, ¿vale? Esta es la segunda vez que voy a intentar, lo vamos a ver por otra ruta, a ver cómo lo logramos, ¿vale? Y esperemos que esta vez salga bien. Estos son los personajes que vamos a... Que dan promocionales, estos son los que escogimos y, obviamente, a mi amiga Cris le presté su... Su arlequino, ¿vale? Que puede ser un personaje que me puede servir bastantillo en esta cuenta. Así que nada, sustituyendo al mío, supongo, sí, sustituyendo a la mía. Ah, vale, no. Cáncela, cáncela. Va para atrás, va para atrás, va para atrás. Es cierto que yo tengo la mía, ¿por qué agarré a un arlequino vecina? Ah, la jefe. Yo tengo la mía por aquí. Y acá está, mira. Venga, vamos a invitar entonces a otro de apoyo, chicos. Ah, que no tengamos. Vale, una najida. Dice, ese Cris es alguien de la secundaria, supongo, no. Una najida 29.100 de maestría, loco. Vamos a llevar nuestra najida. Eh, no se puede ganar más personal, equipo. ¿Por qué no? ¿Y la estoy poniendo de apoyo? No se puede ganar más personal, ¿por qué? Pero, what the fuck. Mora. Ah, vale. Dice, ya llevas a otro Black. No, es que llevaba uno de más, ¿vale? Ya saqué a... Saqué a Toma, que no me sirve para nada. Venga, ahí está la de apoyo. Bueno, vamos a ver si está bien la selección. Ah, está, está, está. Ya, vale. Damos una najida por ahí. Que metimos de soporte. Eh, no podemos meter a Clorinde porque no la tenemos. Igual podríamos... Bueno, todavía no la he subido completa, pero podríamos meter esa vieja ahí. Venga, pues nada, chicos. Así nos queda la composición. Vamos a darle a ver si nos da suertecita. Vamos a sacar personajes al principio. Vale. Directamente la najida, ¿no? Al principio. Vale, normal, florecimiento, quemadura. Florecimiento, ¿no? Yo no recuerdo cuál era la que usábamos aquí. ¿Era florecimiento? Sí. Dentro con agua. Sí, dentro con agua. Venga. Vale, florecimiento. Mystery box. Eh... Un estado de azar se convierte en personaje de combate, pero... Al final evento de combate de este acto, ningún personaje se reservará. Segunda. Al seleccionar las flores de telequía que se consumen para un evento de reducción. 10 pro las consumidas para un evento... No, paso. Llego con el otro. Venga, una Raiden. Personaje dentro, no. Combate normal. Vale, combate normal. Vamos a ver. Estos son los alados. Los dragones y los demoledores. Estos son fáciles. Y de este lado son los... No, estos no. Son un chingo de cabrones. Los perros también son un chingo. Entonces iremos por los que tengan menos. Que serían estos dos, ¿vale? Venga. Vamos por acá. Total es el primer nivel. Podemos usar, yo creo que una composición sencilla. Sin ningún problema. Eh... A ver. Mora. Vamos a llevar esto. Esto. Los mecánicos son mejores. Esto... Yo no quería usar en la gira, pero bueno. Vaya, una. Tres de prueba y ya está. Fáltate eso. Mora. Dice. La que recuerda dejar a Emily de último. Ah, sí. Para el del agua, ¿no? Sí, porque al nuevo el pacho suce de agua se pone medio pesado. Ya está. Vale, sacamos una estrella y puntuación. Mora. Dice. Así te pasó y lo tuviste que repetir. Emily es para el de agua y lo dragartos. Sí, sí. Vale. Florecimiento nivel 2. Ok. Al causar una reacción de florecimiento se crea un núcleo de adicional de manera garantizada. Por cada núcleo de adicional que se genera cerca del personaje en uso, una semilla circulante que al tocar a un amigo se consume y le ofrece daño. Mora. Este. Dice. También recuerda dejar a Arlec chino de último es más importante. Sí, para matar al último jefe. Eso fue lo que me pasó la vez pasada. No la dejé a la pobre Arlec Kino. Y dejé a Raiden y Raiden no terminó sacando el porcentaje. Eh, Emily de no. Demasiado Samurai. Demasiadas máquinas. 3 Gili Chur. Derrota a todos los enemigos 90 segundos. Cuidado. Bueno, un personaje piro. Mora. Dice. Sí, porque el dragarto la tuviste que usar con él. A ver, Mystery Box. ¿Vas a Mystery Box? Dice. Entre los próximos eventos seleccionables habrá uno de personajes al azar de manera garantizada. Se puede desarrollar dos veces. Personajes al azar. Bueno, ya está. Ok, seguimos con los mismos enemigos. Entonces, ¿a quién vamos a escoger? Los Samurai, ¿no? Es más fácil. Pongo que son los más fáciles. Ok, los Gili Chur también podrían ser la opción. Creo que iré por los Gili Chur. Venga. Son menos y no creo que den tanto problema. A ver, es con piro, ¿no? Entonces, sacamos a Deya. Ah, mira, ya tenemos a Diluc. Diluc, Diluc. Otra vieja. Y... Mora. Dice. Era mejor los bandidos, jaja. Bueno, no pasa nada. Igual intentamos hacerlo. Si no se puede, pues ya. Uy, se me olvidó que este Diluc no está armado. Mora. Dice. Pero si mete algo de daño. Ah, no, sí, es que mete, mete. Ahí son dos, desgraciados. Sé que era uno nada más. Mora. Dice. Por eso te dije, Black, que era mejor los bandidos, jaja, jaja. No, pero ya, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Ya está hecho. Igual con el piro, los matas rápido. Vale. Ya. Vale, personaje de piro, personaje al azar. Vaporizado. Un acero. Otro no. Va el primer boss La máquina Totaerma Vale La voy a cargar con esta vía Ya no me sirve Eh, tengo a Mualali Venga Eh, también tengo a Raiden, coño Mora Dice Usa a los que no te conviene más adelante No, carajo Le pide la ulti, bueno, ya Hablas en serio que sí se murió Se murió en casa la chingada Mora Mata a la serpiente Ya está muerto Vale Y todos somos agripinos Y mi cámara, yo no sé que Como le compré la nueva luz Igual y hace también mucho reflejo de lujo Voy a bajarle un poquito Para que no me te convierte Y convierte en otro Vaporizado Venga Que nos conviene más chicos Hidrofuego Hidrofuego Venga Quería piro, ¿no? Sí, piro Para el dendro Para que haga más daño Mora Dice Yo creo que fuego Para infligir daño con un núcleo de dendro Incluyendo el daño infligido por capritar Y sobreflorecimiento Sería una explosión Y al crear un núcleo de dendro Todos los mismos daños Daño y dendro y hidro Venga Ahí está Combates Eremitas Tan sencillitos Muchos hílicos Los eremitas deberían ser menos, ¿no? Según yo Este congela No, este es el rayo Este congela Y este Mora Dice No, jajaja No son menos los eremitas Deberían ser menos, ¿no? Son nomás estos tres Sí, los eremitas Mora Dice Tienes que defender una torre Ah, coño Ya valió madre, ¿no? Ya valió madre Dígame un momento Uy, ¿a quién me cargo de aquí? ¿A de ella? La de prueba No No, 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 no ¿Dónde vas? La Emily no Esta y ¿Qué no tenemos otro? No tenemos más personajes Realmente he estado perdiendo los personajes Mora Bueno, para lo del dragarto Y el último jefe Ya sé Nos queda Shinkyu, ¿verdad? Todavía en el equipo ¿Quién me cargo? Mora Mora Dice Si aún no lo usas No puedo pasar contra el S4 Nada, me voy a cargar esa vieja ya Los dos healers me los estoy cargando Time to go to work Hold the line Yeah, you're great Overruled You are not You're dead meat I'm getting sick Don't be scared Don't get it, you're great This is where you fall Transmixed Mora Dice Recuerda que te seguirán saliendo hasta que se acabe el tiempo Jaja Hey, hey, go away Let's get it on Yes, you asked for it Y esa es la cuestión Pues nos voy a pegar de a poquito Nada más para llamar la atención Mora Dice Yo me dedico que viene siempre en tal y casi fallo salen muchos No, la cuestión nada más es entretenerlos y ya está Hace el tiempo Vale, un personaje del azar Necesitamos personajes ahorita ya Un healer Por si las mocas Ya no tenemos Pucha las de agua Nueve enemigos ¿Y estos son cuántos? 24 No, tú estás pendejo Son demasiado Con nueve está bien Está mucho Vale, aquí voy a perder un chingo de personajes Bueno, tengo dos aquí No quiero perder la Molani ni la otra Pero Veo la manera de perder una A las dos Probablemente Si Anglin valora la pena Sí, es que si Anglin vale la pena dejarla Con estas dos Mora Dice Recuerda que esas máquinas son fuertes Black llegar a nueve cuesta Quería guardar a Molani para el final Por si las moscas Pero Mora Dice Aún tiene a Sinshu Ok Mora Dice Black Esas máquinas se separan mucho Por eso es más difícil Con el poco tiempo El proceso de eliminación Burn Burn Let's shred, Sarky Let's shred, Sarky Let's shred, Sarky Y ya está. Lo malo es que la melusina no hace daño Solo cura jajajaja Si, la melusina no hace daño Me dieron a Mona Venga Uy, personaje al azar Eh, mira, Bennett Bendito seas, Bennett ¿De dónde acabas de salir? Vale, viene Don Con caragüevo Vale, Don caragüevo Mora Dice Justo en el jefe jajaja Don caragüevo con la Raiden Así, ¿no? No, ya sé Espera Regres Sí Bienvenido al árbol de Bird Perderíamos a Raiden Raiden no nos va a hacer falta Vaya para más adelante, supongo Ya no creo, ¿no? Vamos a seguir la ruta A ver si no nos sale el tiro por la culata Mora Quince Las más importantes son Emily y Arlecchino para los últimos jefes Oh, lo demás ya Yo pude levantar ¿No? Mora Dice Recuerda que el último jefe te costó porque te falta Paidou Mora Dice Y perdiste a Arlechino con los dragartos Dice Punto de retroceso actualizado Y se consuman todas las flores de este líquido que tengas para que un personaje de reserva al azar convierta en personaje de combate Al escoger un evento de personaje aumenta en uno la cantidad de personajes del equipo seleccionado Mora Dice Black porque no guardas a Baizou para los de agua ya que tiene escudo Si eso voy a hacer probablemente Ya esta A ver combates Definitivamente no Con cuanto Es más fácil lo de dragartos y esa madre Mora Dice Y guárdalo para también el último jefe creo que será necesario porque el último jefe se usa con quemadura creo Vale Este tiene dos Este tiene dos La melusina Ya no nos podemos deshacer de ella Y Mona Yo creo que ya Mona no nos hace falta No Mona Creo que sí para conarle chino no No Mona ya no Mona ya no nos hace falta Total Tenemos a Yato Yato puede poner Si bien a Yato cumple un rol de DPS Su ulti es muy bueno también para aplicar de agua Mora Dice Black recuerda que hay una parte donde sale el fuego Pairo necesitará agua bastante Con Ayato Con Ayato lo hago Ah son los de fuego ya me acordé Si 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 me toca Porque sabes me tocó A ver si no me toca Si no me toca Lo salvamos Vale salió Shinkyu Ya salió Shinkyu Vamos a ver Que sigue Combate Personaje hidro Quemadura no Personaje al azar Quedan siete Kazuhabena En buen momento vino Venga ya no tenemos para que hacer otro Combate de élite Este es el de dendro Ah si a huevo Vamos por el tercero que es el de dendro A ver Agua Mora Dice Cuidado Tu peor pesadilla Los dragartos Black usa a Emily No es mi peor pesadilla Ya nos podemos quitar a Najida ¿No? No voy a guardar a Najida Voy yo creo que voy a guardar a Najida Y quitarme esto Así no Aunque no haría yo quemadura Este es el problema No haría quemadura No puedo quitar a Xiangling Yo creo Mora Vamos a probar Vamos a probar Dice Creo que el último Tiene escudo de agua Black No Este es el jefe Este es el jefe Nada más Lucas Thanks for subscribe Vamos Estrean labs Dice Lucas 1290802 Subscribe with tier 1 Venga Lucas Bienvenido Gracias por ser super hermanito Bienvenido Un fuerte beso y abrazo a Luquita Te chupo un huevo a Luca Lucas Venga Dice Me gusta escuchar la sabiduria del Black Gracias Gracias Venga hermano Dice Ese video va a salir guapo El otro jefe después de ese es el último tienes escudo Black Pero el otro no hace tanto daño No necesitas tanto escudo El problema es este Este es el que se pone la madre esa que te baja vida ¿No? No mal recuerdo Si es este güey el que se pone Dice Ja 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 Hablar que el jefe tiene un escudo Ah no el jefe si tiene escudo Pero me refiero a que No te hace No creo que entre allá No creo que entre al hasen Y ya no creo que se bajen al otro Al último No es esta pendejada Dice No es el jefe el otro que sigue Ja ja El último para el que vas a luchar Una furina Tenía yo a furina No recordaba tener a furina Punto de retroceso actualizado ¿Cuál jefe falta? Son cuatro Si ya es el último ¿No? Mora Dice Ese si tiene un escudo Black El último que te costa matarlo con Radin Ah Dieron tele A ver Vale 90 Restablecer evento Quiero a ver si saco este otro Pero bueno No me sale Pues no Personaje White fan AMV Bienvenido al árbol de Beard White fan AMV Dice No me sacan del lío cabrón Oye bro tengo una Laila Me recomiendan subirla Laila Si la tienes Con constelaciones Sí padre Dice Recuerda que costó Porque te faltaba Arlec chino Y otro para hacer quemadura Y pudiera Pudiera funcionar Pero es que Laila Tampoco es que sea un personaje Muy usado Dice Laila es la del escudo No vayas a usar a Najida Guardala No la estoy guardando De hecho para el final Esto es lo que yo quería La madre Ya no me alcanza el dinero Lo gasté Ay cabrón Estos son los putos de agua Aquí voy a tener problemas Y ya bailó Ya bailó Mora Dice Ah ya Ahí lo cambiamos Por eso jajajaja Ya ya Ah Ahora con dentro Tenemos dentro Puta no tenemos dentro Si tenemos Pero me lo tendría que gastar Puta madre Ah bueno Pero tenemos Ay dios mío Santo Vamos a tener Muchos problemas Creo que era mejor Con el otro Gastando las aguas A madre Habría que haber guardado A Jelan Bueno no pasa nada Tienes a la otra Dendro Black Si si pero la otra No va a ser suficiente Para bajar los escudos De esa madre Mora Pues vamos a ver Dice Alas en Black Pero si me cargo Ah bueno Si me cargo Bueno Si me cargo Al Hasel Mi 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 U Mi 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 Si Estucional Pero De Dare Qu Mi 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 Mierda Este va a ser el pedo Vamos a dar otra vez tiempo Mora Dice Igual tienes más personajes Aún no usas a Bárbara Y otro que tienes que no ha sacado Vamos a la mitad Puta madre me lo mató Vale pero si lo estoy matando más rápido Que el de fuego Ya vi que si lo estoy matando más rápido Que el de fuego Mora Dice Yo creo que es por te agarro desprevenido No igual no tengo healer cabrón Mora Dice A verdad recuerda que te comiste Casi todos los healers Puta no me da el tiempo límite Pero santo Aguanta Chau Ahora, dice, Black, pero Kurina te baja más la vida. Mala idea. Era más daño, pero era mala idea. Bueno, pero igual la puedo llevar. La puedo llevar. No, no, no. Black, si la llevas a Healer, mejor guasa. Que son demasiado. Este piso es demasiado. Son demasiados monos. Los que tienes que matar en poco tiempo. Dice. Black, los enemigos que tienes que derrotar son los de las esferas. No los Laime, evita los. Sí, ya sé, ya sé, pero... Dios santo. Mora. Dice. Era mejor los de fuego jajajaja. Ya se me movió en otro bot. Ya se me movió en otro bot. Bueno, vamos a retroceder a la actuación, a ver qué pedo. Combate normal. Lucas. Dice. Dice. Black, consulta otro de ella. ¿Me podrías revisar la cuenta? Sí, tranqui. Si es que se puede, para saber si los artefactos que tengo están bien. Sí, tranqui. Vamos a por los acechadores. A todos. Y a tú. Orina. Ya no necesitábamos a este güey, creo, ¿no? Ya tengo a Furina, para que quiero, para que quiera ese güey. No, mi alma. No, mi alma. Moro. Acuérdese el poder. Recuerda que un Simojete se parece a infongland. ¿Qué? Close. Venían bien. Cielo. 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 Mora Dice Recuerdas en el juego el infiltrado de Enkanomilla a sí mismo pero azul Mora Dice Y tiene escudo ese es el último jefe Así que ya lo enfrenté antes Ya completé el objetivo dice Venga A ver si me saltea los lobitos A ver si me saltea los A los de fuego Juntos de fuego asquerosos Vale creo que ya me lo salte Venga si me lo salte Personaje de fuego Vale ahí está el truco Hay que darle restablecer O en este caso regresar Y cuando salgan los lobos Vale en vez de escoger En vez de escoger otras cartas Directamente antes del último jefe Es coger a los lobos Vale que son más fáciles de matar Porque nada más es uno Y no tienen escudo Vale Ese puede ser que es una trampa Por así decirlo Mira personaje de dentro Hay pocos personajes de reserva Toma con una al azar Pero dentro pero En fin que tampoco es que tengamos Muchos personajes Mora Dice Usa el de quemadura Que te da daño Bueno Ya está Ahí por ejemplo Ya que me quedaban Esos tres personajes Que no sabía cuáles eran Vamos a ver Dice Nos toca si logramos pasar Buenos mal te dije Ja 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 ¿Cómo? Buenos mal te dije Ok Vale Entonces Arlequino Esta vieja Najira Y Vener ¿No? Ya estaría Dice Black sabías que Janfei Y Xiangling Tienen la misma ropa interior Mora Dice Y así mismo Claro Bueno La gira Que nos prestaron Nos ayuda bastante Mora Dice Recuerda que él tiene Tres o cuatro movidas Que antes de activar El escudo Se mueve Y lo hace Adiós Joder puta Gracias al que me prestó No sé quién me prestó La Najira Pero bueno Ahí está chicos El video Ahora sí Ya está Lo logramos Y encima nos dieron Un récord Digo Un logro Venga Todo gracias A la Najira Que ahí hubiera También servido Por ejemplo M.R.Pandaú Dice Como que Arlechino Con esa arma Ah sí Funciona con esa arma Mayor daño Dice Jajajajaja Creo que fue más fácil Buenos mal Te dije Cual guardar Jajaja Venga Ya está A las 10 Así que nada Chicos Ya vieron la ruta Denle Siguiente En ex Regreso Siguiente En ex Regreso Siguiente En ex Regreso Y ya Le salen Los logos M.R.Pandaú Venga Nos vemos En la próxima Mejor pide